¿Cuánto cobra la infanta Cristina? Desvelamos su elevado sueldo en la fundación Aga Khan. Un año después de que, lecturas destapara en exclusiva la relación de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia, la vida de la infanta Cristina sigue siendo un misterio. Pocos detalles se han conocido sobre cómo se encuentra después del primer torrente de emociones que fueron de la tristeza, a la ira, la decepción y, quizás, la más absoluta indiferencia. Concentrados en un proceso de divorcio lento, pero en el que se están manteniendo los buenos término, si algo está claro es que la infanta Cristina no necesita a Iñaki para vivir. Todo lo contrario. Tal y como ha contado Pilar Eire en su blog de lecturas, Doña Cristina mantiene su trabajo en la fundación Aga Khan, una labor por la que cobra un dineral. Desde hace dos años, la infanta Cristina se dedica en exclusiva a dirigir en la citada fundación proyectos de cooperación internacional en países en vía de desarrollo. Tal y como cuenta Pilar en nuestras páginas, su sueldo por desempeñar este trabajo asciende a 400.000 euros anuales. Por eso, Eire tiene claro que, el día de mañana será una mujer rica y continuará haciéndose cargo de sus hijos con su sueldo, como hasta ahora. Así que pese al fin de su matrimonio con Iñaki Urdangarín, su economía está más que asegurada, algo fundamental para ella por sus hijos. Porque tal y como recuerda Pilar Eire, Miguel vive en Londres y asiste a una universidad muy cara, como Pablo en Barcelona. Juan no sabemos qué hace en Madrid. Ha sido el que más ha sufrido por la situación paterna y ha recibido ayuda profesional. El colegio de Irene es el más costoso de Suiza, mucho más que el de la princesa de Asturias. De esta forma la infanta Cristina tiene unos gastos de lo más elevados a los que incluso podría hacer frente sin la ayuda de Iñaki Urdangarín teniendo en cuenta el dineral que cobra. Iñaki Urdangarín teniendo en cuenta el de la princesa de Asturias. Suscribete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!